If you don't complain with us, then we will kill you. Y en el video de hoy les voy a contar algunas experiencias paranormales que me han mandado mis suscriptores. La primera historia me la mandó Dari. Dice, hola Estivalis, te quiero contar un poco de lo que me pasó hace años. Yo tenía como 12 o 13. El caso es que estaba en plena adolescencia y era muy rebelde con mi mamá y mis hermanos. Aclaro, yo soy la mayor, así que les hacía la vida de cuadritos. Pero en la noche dormíamos juntos, ya que era muy miedosa porque vivíamos en un cerro. En la última casa a un lado de un rancho donde supuestamente un tipo se ahorcó. Bueno, el caso es que un día mi hermanita menor hablaba sola y decía el nombre de un niño. Se llamaba Tomás. Como hay una canción con ese nombre, yo le hacía mucha burla y ella lloraba. Yo era muy cruel la verdad, hasta que un día nos fueron a visitar los dueños antiguos que le habían vendido la casa a mis papás. Mi mamá le comentó lo que estaba pasando con la niña, a lo cual la señora le dijo que le pusiera una pulsera roja, porque seguramente se la querían llevar. Resulta que como es un cerro donde está la casa, hay un barranco grande y después un pozo de agua. Un día los señores fueron por agua al pozo y dejaron solo a su hijo. El niño al no ver a sus papás corrió hacia el barranco, se cayó y murió. Dice la señora que tal vez sea su hijo el que quiere llevarse a mi hermanita. Así que la bañaron con agua bendita y todas esas cosas. Después de un tiempo, como dormíamos juntos, a mi otro hermano y yo nos pasó algo feo. Él siempre dormía en la orilla y yo pegada a la pared. Esa noche estábamos dormidos y de repente empiezo a sentir como si alguien estuviera caminando sobre la cama. En ese momento se levanta mi hermano llorando y yo también al mismo tiempo. Le pregunté qué era y me dijo que alguien había pasado al lado de él, que sintió como un aire. Le empezamos a gritar a nuestros papás para que fueran al cuarto. En ese tiempo teníamos una perrita que era cazadora y entró corriendo a ladrar hacia una esquina, en la cual no había nada. Mis papás salieron a sacar a la perrita porque estaba muy inquieta. Y en cuanto abrió la puerta empezó a quererse a trepar a una mata de mango que estaba frente a mi casa. Ladraba y ladraba hacia arriba, pero no había nada. Así que no pudimos dormir mi hermano y yo. Nos echaron agua bendita, bendijeron el cuarto y todo, pero aún así teníamos mucho miedo. Ahí acaba esa parte. Tiempo después, como te comenté al principio, yo era muy rebelde. Un día me desperté con ardor en la espalda. Le dije a mi mamá que me revisara y tenía tres rasguños gigantes en toda la espalda. Me dijo mi mamá que era porque me portaba mal, que si seguía así me iban a llevar. No sé si fue para meterme miedo o qué, pero nunca supe qué pasó. E igual un día tuve un sueño donde estaba dormida y de repente llegaba la muerte. Se me arrodillaba a un lado de la cama y me pedía perdón, que me levantó en friega y ya no pude dormir. No sé a qué se deba esto, pero hasta el día de hoy de repente veo sombras. O siento que alguien se me queda viendo dentro de mi casa. A veces también escucho que me hablan por mi nombre, pero solo vivo con mi esposo. Él trabaja todo el día y yo me quedo en casa sola. Ok, la verdad me pareció demasiado fuerte la manera en que murió ese niño. No entendí muy bien de dónde salió la idea de que el niño quería llevarse a la hermanita o de que alguien quería llevársela. Creo que tal vez el niño, si es que se trataba de él, pudo haber visto la oportunidad de comunicarse con ella y a lo mejor solamente necesitaba ayuda para trascender, lo cual me parece muy muy triste porque obviamente estas situaciones nos asustan y a veces no sabemos cómo reaccionar en casos donde podríamos ayudarlos y no lo hacemos porque obviamente no sabemos y nos da miedo. Pero cuéntenme ustedes qué opinan en los comentarios. La siguiente historia es de Adri. Hola Esty, te quiero contar lo que me sucedía con mi hijo. Mi esposo es el único hombre de los cuatro hijos de mis suegros. Así que era el consentido de mi suegro. Lamentablemente el señor falleció hace muchos años y no conoció más que a sus dos primeros nietos. Cuando mi hijo nace, 12 años después, empecé a notar cosas raras en la casa. Tipo sombras que me espantaban y alguna que otra cosa extraña. Por ejemplo, en una ocasión cuando me estaba bañando, mi bebé de 10 meses estaba en su mecedora en el piso por un lado de la cama y lo escuchaba reír, pero súper emocionado. No me dio miedo, al contrario, me alegró irlo tranquilo. Lo que me espantó cuando salí es que el bebé tenía enredado en el cuello unos audífonos que yo había dejado en la cama. Ahí fue cuando ya me empecé a preocupar. Después de eso veía más sombras, pero solo eso, sombras. Jamás me movieron cosas del lugar ni nada. Cuando el niño tenía como 3 años y estaba en la guardería, me empezó a platicar de un niño al que nombraba Paco, que jugaba con él y que eran muy buenos amigos. Aclaro que mi hijo habló muy chiquito, tipo 2 años, y de una forma súper clara. Era tanto su afán con Paco que decidí preguntar en la guardería quién era para invitarlo a jugar, pero resulta que ningún niño de la guardería se llamaba así, y era una guardería pequeña, como de unos 30 niños. Así que no podían estar equivocadas las maestras. Traté de tomarlo con calma. No quería pensar en que fuera un amigo imaginario, ya que mi hijo era el único niño pequeño en la familia, y no tenía con quién jugar. Hasta un día que me dejó impactada. Resulta que estaba sentada en mi cama dándole la espalda a la ventana. El niño se encontraba también en la cama tratando de subir por la ventana, agarrándose de la protección de esta. Pensando que se iba a caer, le dije, bájate de ahí que te vas a caer. Y al mismo tiempo sentí un frío horrible en la espalda. De inmediato pensé, entró frente frío, así que me asomé. Pero fría me quedé cuando el niño me responde. Pero Paquito se acaba de subir por ahí y no le pasó nada. No supe qué decirle porque yo sentí ese frío inexplicable. Me espanté tanto que agarré al niño y nos salimos a casa de mi mamá. Lo único que supe decirle al regresar por la noche a la casa fue, vamos a decirle a Paco que se regrese a su casa, que esta no es y no debe estar aquí, que se vaya. De ahí no volvió a hablar de él. Nunca supe en realidad quién era Paco o qué era. Mi bebé creció y cuando tenía 5 años, íbamos caminando hacia un centro comercial y de la nada me dijo, mamá, ayer vino mi abuelito a verme. Pensé que era inocencia de niño, que realmente quiso conocer a su abuelo y lo tenía presente por la fotografía que tenemos del señor. Ya que desde bebé, cada que veía la foto se emocionaba mucho. Así que le pregunté, ¿y qué te dijo? No recuerdo que me respondió la verdad, pero en el instante me puso a pensar, ¿y qué tal si no es su abuelo? Recordándolo de Paco. Le pregunté, oye, ¿y cómo es tu abuelo? Me lo describió como era, pero repito, él ve la foto que tenemos. Así que le pregunté de nueva cuenta algo más. ¿Y cómo estaba vestido? Pensando que no me podía describir algo así, y ahí me daría cuenta. Me explicó que llevaba un pantalón café, una camisa azul cielo, calcetines cafés y unos zapatos negros. Como me lo describió con ropa normal, descarté de inmediato a Paco, y no le tomé mucha importancia. Así quedó el tema. Para ser sincera, lo olvidé. Meses después, platicando con mi esposo, recuerdo el tema, y le digo lo que me había contado el niño. Quedó tan impactado que no se fue de espaldas porque no recordaba bien con qué ropa había enterrado al papá. Así que de inmediato le habló a una de sus hermanas y sin decirle nada le preguntó directo. ¿Recuerdas cómo vestía a mi papá cuando lo enterramos? Ella le respondió, Sí, yo elegí la ropa. La describió tal cual lo había hecho el niño. Desde ese día no nos quedamos la menor duda que su abuelo venía a visitarlo. El niño jamás tuvo pesadillas, ni miedo a estar solo ni nada por el estilo. Cabe mencionar que mi hijo es una fotocopia de mi esposo, y de niños parecen uno mismo. Por eso creemos que de pequeño lo venía a ver. Ok, creo que tiene mucho sentido lo que dice, aunque también pienso que si no se pareciera al papá, seguramente también lo iría a ver por ser su nieto. Lo que sí es que me quedé con muchas dudas de lo de Paco, porque el hecho de que ella haya sentido este frío en un momento y en un lugar donde no debería ser frío, y que el niño le haya dicho que Paco estaba ahí, no sé, pero yo creo que seguramente había alguien más ahí. Antes de continuar, les quiero enseñar la playera que escogí para el video de hoy. Es de Halloween, tiene aquí a Michael Myers, y me encantaron los colores. Y bueno, ya saben que la pueden conseguir en cositas bonitas, les dejo el link en la descripción. Y acuérdense de decir que van de parte del mes paranormal de GST, para que les den una playera de Halloween completamente gratis en su orden. La siguiente historia me la mandó a Nairam. Dice, Hola, desde hace más o menos dos años sigo tu canal, y apenas me animé a contarte mi historia paranormal. Mi historia comienza hace 17 años. Yo estaba muy pequeña, tenía 9 años. Tengo un sobrino que era mi compañero y cómplice en todo. Él era más pequeño, tendría aproximadamente como 5 años, pero aún así éramos muy unidos. Una ocasión en vacaciones, aburridos, tomamos una biblia de uno de los estantes de la casa. Obvio mi intención no era leerla, pero claro que sabía que era. No estoy segura si él sabía que era, pero me siguió para jugar. Tratando de improvisar algo en que jugar, le dije que íbamos a rezar mientras caminábamos por toda la casa. Ni idea cómo fue que decidí rezar. Encontramos una campana. Yo llevaba la biblia y él la campana. La casa es grande de dos pisos. Íbamos rezando y con el gran sonido de la campana. Hasta que llegamos al jardín. Ahí me detuve frente a un arbolito. Era pequeño, casi no tenía hojas. Pero decidimos pararnos frente a él. Ahí seguía rezando. Hasta que paré y le dije a mi sobrinito que ahí era donde estaba el niño. Claramente seguía jugando. Le dije que teníamos que prepararle comida, que había que recolectar hojas, un poco de agua y tierra para la comida de ese niño. Él me decía que de qué niño hablaba, que le daba miedo. Yo solo decía que no tenía por qué darle miedo, que el niño no le iba a hacer nada. Solo quería comida y que lo fuéramos a visitar. Así transcurrieron los demás días de vacaciones, dándole de comer a un niño en el jardín. Y haciendo nuestras misas, como le llamábamos a ir rezando por toda la casa. No recuerdo hasta qué momento dejamos de jugar a eso, ni cuánto tiempo pasó. Pero recuerdo que los problemas familiares comenzaron. Y tiempo después, justo en el lugar en donde estaba ese arbolito, encontraron lo que parecía ser un muñeco como de vudú, o esas cosas de brujería. Sabemos el trasfondo de ese muñeco, pero ¿sería que nosotros percibíamos algo? Siendo solo unos niños, ¿sabíamos que algo no andaba bien en ese lugar? Nunca lo sabremos, pero qué miedo. Aún tengo muy presente lo que vi que salió de la tierra, y creo jamás lo olvidaré. Pero no entiendo. Ok, no entendí el final de aún tengo muy presente lo que vi que salió de la tierra, porque creo que no mencionó algo así en la historia. O sea, dijo que ella como que se inventó este juego, en el que rezaban, y luego le llevaban comida a este niño, pero en ningún momento dijo que ella haya visto a un niño, solamente era como un juego inventado. No sé si se refiere a lo del muñeco vudú, porque tal vez ella estaba cuando lo encontraron, y salió de la tierra, pero no sé, no lo tengo muy claro. A Nairam, si llegas a ver este video, espero que nos puedas explicar en los comentarios. De todas formas, se me hizo demasiado creepy el juego, o sea, como que me da entre risa y miedo el juego que se inventaron, de estar rezando por toda la casa, con una campana, y luego lo del niño. No sé, creo que estaba bastante creepy. La siguiente historia me la mandó Enrique. Dice, Hola Esty, mi historia es algo curiosa, ya que de niño vivía en casa de mi abuelito. Una casa algo grande, con dos patios y así. Más o menos a los 6 o 7 años, yo empecé a ver a una mujer joven, con un traje peculiar, que de más grande entendí que era un traje de enfermera. Siempre la veía pasearse por toda la casa, pero más por un pasillo en el que estaba mi cuarto. Al principio solo la veía extrañado, y realmente nunca tuve un contacto con ella. Solo la veía o notaba que me miraba, pero nada más. Nunca se acercó a mí o hizo algo, y nunca me dio miedo. Llegó un momento que la consideraba una amiga, porque nunca intentó ni asustarme. Lo más curioso es que la mitad de su cara era como si estuviera viendo su esqueleto. Podía ver su cráneo expuesto, nada grotesco ni nada. Y casi siempre la veía del lado derecho, que era donde se veía como alguien normal. A mis 10 años fue la última vez que la vi. Estaba comiendo con mi mamá y mi hermano, que en ese entonces tenía como 3 años. De repente la vi, medio sonrió, hizo un gesto con la mano, quisiera decir de despedida. Luego claramente vi como tomó la carriola de mi hermano, y la empujó hasta chocar con una cantina, que era de mi abuelito. Y en ese momento se desvaneció y desapareció. Le pregunté a mi mamá si la había visto, y solo me dijo que mi hermano era el que había empujado la carriola. Pero yo en ningún momento lo vi a él. Ese fue el último día que vi a la enfermera. Hace algunos años, recordando esa historia, noté que era un informe de enfermera de los años 70, según el blog que te mando a continuación. Bueno, les voy a poner en pantalla la imagen del blog que me mandó, para que se hagan una idea de cómo estaba vestida esta enfermera. Creo que lo que más me impresionó de esta historia, que la verdad es que es bastante aterradora, es que a Enrique no le diera miedo, y que diga, podía ver su cráneo expuesto, nada grotesco ni nada. No sé ustedes, pero para mí eso es bastante grotesco. No sé, me pareció gracioso e interesante, que un niño tan chiquito, de 6, 7 años, viera con tanta normalidad, algo así. Y la última historia que les voy a contar hoy, la mandó Lourdes. Mi experiencia fue exactamente el 31 de diciembre del 2022. Ese día, como es día de reunión familiar por la fiesta de fin de año, me levanté a las 5 de la mañana a limpiar la cocina, ya que hacemos un almuerzo familiar. Como siempre andaba por ahí limpiando y sacudiendo, y de pronto, con el rabillo del ojo, alcancé a ver que alguien cruzaba el patio, e incluso le vi la camisa, era blanca con dos rayas rojas. Pensé que era mi hermano, pero me llamó la atención que iba muy rápido, exageradamente rápido. De ahí, entró al baño, y yo aún con curiosidad, lo seguí con la mirada y alcancé a ver que se metió en el baño. Vi cómo se cerraba la puerta. Pasando un ratito, vi que la puerta del cuarto de mi hermano estaba cerrada. Y dije, qué raro, no vi cuando pasó de regreso. Fui a ver al baño y no había nadie. Cabe mencionar que esto fueron como 3 minutos desde que vi que entró. De repente salió del cuarto, y no traía camisa. Así que le pregunté, te levantaste al baño, ¿verdad? Me dijo que no. Así que fui a preguntarle a mi hijo, pero tampoco se había levantado. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Después me acordé que cuando vi que la puerta se cerraba, la luz era amarilla, pero realmente la luz del baño es blanca. Me asusté mucho. Fue el susto con el que despedí el 2022. Qué curioso ese detalle de la luz, que haya cambiado como la tonalidad. No sé, pero es bastante extraño. Sobre todo con el contexto de que vio a alguien extraño entrar ahí. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos los que me han mandado su historia. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!